Defensa del Getafe, que trabajar los 90 minutos para tener esa opción al final es poco premio, Juan, tal y como estáis. Bueno, lógicamente nos vamos fastidiados porque el objetivo era ganar y si no, pues rascar algún punto de aquí. Bueno, estamos ahí abajo, estamos en una situación complicada, pero que solo nosotros la vamos a sacar y estoy seguro de que así será. No sé si el aficionado del Getafe se ha podido sorprender con vuestro planteamiento al principio del partido, ordenados detrás, que era la clave, era intentar no cometer errores y coger velocidad arriba a la espalda. Sí, conforme estamos, tampoco estamos para arriesgar mucho, el equipo necesita coger confianza y la forma más fácil es estar bien juntitos y salir a la contra. Y quizás pues hemos recibido un gol que no estaba dentro de nuestros pensamientos porque así no ha jugado a balón parado y aunque le pega muy bien, pues es fallo nuestro en el gol. Suma al Valladolid, suma al Rayo, suma al Málaga, imagino que uno le da un montón de vueltas a esas cosas, pero sabe que depende de sí mismo. Sí, lógicamente, esto sigue, esto se aprieta, esto cada vez se pone más apretado, pero como te he dicho, hemos estado quintos esta liga y somos los mismos jugadores, o sea que vamos a sacar esto adelante que se puede. Gracias, suerte.